A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región a las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Este es el único Latin Grammy que solo puedes ganar una vez y al que solo puedes aspirar una vez. Los nominados son... Ana del Castillo. La cantante Ana del Castillo nominada a los premios Latin Grammy en la categoría Cumbia Vallenato y Mejor Artista Revelación. Igualmente el artista Silvestre Dangón está nominado en la categoría Cumbia Vallenato con el álbum Leandro Díaz Especial. La madre de una bebé que falleció al interior de un motel de Valledupar el primero de enero del presente año será investigada por la Fiscalía General de la Nación. El padre de la menor de edad se encuentra privado de la libertad ya que fue imputado por varios delitos, entre ellos homicidio agravado en calidad de garante. Su abogado defensor nos contó cómo avanza este proceso penal. Ya la Fiscalía radicó acusación, solo con una novedad de que a criterio de la Fiscalía ya no existe la conducta de secuestro como inicialmente le imputaron a mis representados, como tampoco la conducta de homicidio agravado en calidad de garante, porque está el homicidio, pero un homicidio culposo. Mientras la Policía Nacional atendía el llamado de una confrontación en la vía Socomba del municipio de Becerril, fue capturado Junior Manuel Guevara Galvis de 20 años. Chupita, como es conocido el aprendido, registraba tres heridas por arma traumática. Esta persona además es procesada por el delito de homicidio. El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER, rindió cuenta de su gestión en la vigencia 2022. Dentro de los logros que obtuvo la entidad, se destacan más de 3 mil millones de pesos en apoyos económicos en los diferentes clubes y ligas deportivas. Aparte de las ligas, también cuando hay eventos deportivos directamente de los clubes y los mismos deportistas como tal, también los apoyamos. El canal CNC Valledupar estará presente el próximo jueves 21 de septiembre en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, para la develación oficial de la escultura en cera del cantante vallenato Iván Villazón. Iván Villazón, sin bigote, sin bigote, pero va a estar en la edad que todo el mundo lo quiere ver. Él mismo escogió su estilo como quiere que venga la escultura en cera y de verdad que está muy bonita. Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar, visitó a los habitantes del barrio Vistahermosa en inmediaciones de la invasión Singapur, uno de los sectores de la ciudad con más altos índices de inseguridad y les presentó la audaz propuesta Valledupar sin miedo. Y necesitamos pensar en la gente, la plata tiene que invertirse, es precisamente en estos territorios. Lo hice aquí de manera simbólica porque son esos territorios que están aislados de Valledupar, que parece que los ciudadanos de aquí fueran de otra categoría, no tienen vías de acceso pavimentadas, no tienen servicio público, tienen un alumbrado público deficiente, no hay transporte público, los parques y las zonas verdes no existen. Es aquí donde tienen que invertirse los recursos, ya basta de obras paraónicas porque la gente no come cemento, porque la gente no come concreto. La Secretaría de Tránsito de Valledupar inauguró una nueva sede en la ciudad, con la cual pretende brindarle una mejor atención a los usuarios. Para que la ciudadanía de Valledupar pueda tener un espacio digno, que puedan entrar a esta Secretaría a hacer todas las labores de tránsito que necesiten. Así como merecen las ciudades de altura, así como se están modernizando, van a tener tecnología de punta para poder sacar sus trámites en los temas de movilidad y tránsito. María Isabel Campos Soto se unió a la campaña de la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas. Es una alianza coherente, una alianza de dos mujeres que hablan fuerte, de dos mujeres capaces, que han afrontado cargos en el sector público sin mancha alguna, limpias, comprometidas. Es un acuerdo político de trabajo conjunto, de suma de fuerzas. Es una alianza para trabajar juntas, dos mujeres que se han preparado, que están llenas de amor por Valledupar y por el Cesar. Y que quieren contribuir con su esfuerzo, con su sacrificio, con su amor por esta tierra, al desarrollo productivo y social de toda esta región. El plan Cosecha Segura es uno de los proyectos bandera del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, el cual busca prevenir el delito para los campesinos y comerciantes, quienes años atrás eran víctimas de extorsión. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, se compromete a luchar por la construcción de la paz territorial y apoyar el pacto por la búsqueda de personas y la no repetición. Yo conozco ya la historia de esta tierra, golpeada por la violencia, nada distinto a lo que pasó en los tupes, nada distinto a lo que pasó en los brasiles, en mi tierra. Yo quiero contarles algo y con esto voy a terminar. A la edad de 15 años era bachillera, a los 20 años era abogada y a los 21 años era inspectora de policía de mi municipio. Esto para decirles, en el año 2003 pasaron por mis ojos las escenas más desgarradoras que haya podido ver en mi vida. La Agencia Nacional de Tierras realizará una posible ruta de regularización de la ocupación de sabanas y playones comunales del corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar. Son bienes de uso público, su uso no debe restringírsele, no debe generarse cercamientos, porque son predios que históricamente han ocupado, digamos, en este caso, en el contexto de Valledupar y de muchas zonas del departamento, han sido ocupadas por las comunidades negras y lo que se está buscando es una salida, una alternativa para que pueda otorgárseles el uso preferente a estas comunidades. Día a día Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar, conquista los corazones de los vallenatos porque Ernesto arregla esto. Tenemos muy buenas referencias con Ernesto, Ernesto ha sido administrador de lo que tengo entendido, lo que es con Fasesar, ha sido también director con el ICT, ha apoyado mucho la juventud, ha apoyado mucho el deporte también. Y bueno, pienso que ya es un momento de darle la oportunidad a una persona con experiencia certificada y que nos puede ayudar a mejorar la economía y todo lo que es el sector deportivo y la convivencia aquí como vecinos de Valledupar y toda la gente de Valledupar. ¡Gracias!